Oye, amigos míos, vamos a empezar como siempre, ya los conocimos a usted en la entrevista, si no se acuerdan, la gente que ha estado escuchando Back to Back, o que se conecta con nosotros hace poquito, desde el verano, en la primera etapa de Back to Back 2014, ya vinieron estos dos grandes... Por separado. Por separado, lo entrevistamos, hablamos de cuándo dejaron el tete, cuándo botaron los pañales, hablamos de su infancia y cómo descubren la música. Pero no, ahora que están juntos, no hablamos de la posición contrastada, porque en ese minuto contaste tu verdad, Pato, o tu verdad, André, hablabas que él te violentaba cuando niño, ¿no? Y tú hablabas que él era un llorón. Claro. Entonces un poquito... Tenemos un debate bueno también. No, ¿cómo fue? Después vamos a pasar al tema de... La pelea entre el house y el techno y el día. No, de la tarde acá. Después vamos a hablar, si es verdad, lo del scratch, esa forma especial de tocar el scratch que tiene André. El booty scratch, booty scratch. Oye, amigos, ¿cómo fue convivir en su infancia, amigos? ¿Y en qué momento ustedes descubren la música, siendo niños, jóvenes, como familia? Porque me imagino que la familia influye acá también. Sí, sí, básicamente yo creo que es la que influye más. Siempre fuimos una familia musical. La verdad que antes que naciera Pato, todos los fines de semana eran convivencias en la casa que tenía, una casa grande, donde se juntaba todo el curso. ¿Viste que ya hay diferencia? Ya hay diferencia. Antes que naciera Pato, todos se juntaban. ¿Qué piensan? 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 Bueno, mi papá falleció cuando el pato tenía ocho años. Muy chiquitito. Claro, yo tenía dieciséis y toda la infancia mía, como te contaba, era eso, eran fiestas porque mis viejos eran siempre del centro de padres, que tenían dos cursos que jugaban. Aplicadísimo. Baby fútbol y todo, entonces todo terminaba en la casa nuestra, que era una casa que tenía como casi un salón de eventos. Ah, perfecto. Entonces yo nací con eso, nací con todos los sábados después de los partidos, tener esa convivencia. Carrete en la casa. Claro, con todos los chicos ahí haciendo maldades. ¿Y te gustaba eso en esa época? Porque muchas veces cuando chicos decían, pero ¿por qué vienen estos vienen para acá, güey? No, no, no. O sea, era donde nos juntábamos todo el curso, los más amigos. O sea, güey, eres elegido siempre el mejor compañero. No, 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 no. No, claro. El hijo como que le quiere poner cosas así para guardar la torta o nada. Si yo tengo un amigo, güey, que me invita todos los fines de semana a la casa y que el viejo se raja con todas las guayas, digo, güey, este es el mejor güey, pues, güey. Mativo, güey. Ah, el mejor compañero. Y así, como te decía, y en esa parte siempre estuvo la música, o sea, hacían convivencia este formato y a los 14 años, a los 15, yo ya empezaba a comprar luces con mi viejo. Perfecto. Estabamos hablando de Fiberizado por la noche en esa época, ¿no? Estabamos hablando de Cassie Transfer. Pete Street, claro. Y el enjurro en esa época, ¿no? Claro, y de ahí empecé con esto y después, bueno, falleció él, pero seguí con lo de la música. Ahí ya estaba, ya estaba incierto, ya estaba todo. Estaba partiendo, estaba recién como en el primero medio. Sí, pues sí. Estaba en la radio del colegio. Cuando estaba en la época de la radio galaxia, puede ser como en la ciudad, o el cassette. El cassette, y todo lo demás. Claro, el cassette, y... Pero básicamente, hoy día también lo dije, en las clases, básicamente fue que las primeras fiestas de colegio, esos 13 años, 14 años, yo estaba en Alonso del Silla. Ya, ya. Y no quería ser el público, quería estar como el DJ, poniendo la música, y es el gran cambio que hay. Pero eso es el ADO, ¿no? Eso es ADN. El papá un poco era el que llevaba la tuta, y vos dijiste, yo también te veía la tuta. Pero para eso, eso fue Andrés. Pato, y fue parecido en tu caso, ¿no? En mi caso fue no tan parecido, ya que tenía un hermano que tenía todo el tema técnico, la fiesta, yo lo acompañaba, me quedaba dormido en las fiestas cuando era hasta muy tarde, imagínate, tenía nueve años. Yo le decía, vamos, acompáñame y lo tenía. O sea, para, 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 de la fiesta que cuenta Andrés en los colegios, el pato era tu albaceas, pues, güey, te acompañaba. Claro, pero ya, ya, luego de salir del colegio, él empezaba a acompañar a las fiestas, como tú decías, a los perros eufóricos, a todos, andaba con Miguel Lara, Armando en la Universidad de Santiago, la fiesta que hacíamos de electrónica adentro. Y ahí siempre estaba él, pero era chico, nueve, diez años, once, entonces, siempre también lo mismo. ¿Con qué empezaste, con qué empezaste a trabajar en la música o jugar en la música? ¿Al tiro con la electrónica? No, 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 era el pop, ¿no? No, 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 era el pop. Pop ochentero, es actual. Actual, entero. Claro, claro, nosotros poníamos para los colegios, Camouflage, era el gran hit, one on one, de Depeche Mode. Pueden buscar Camouflage por ahí, para escuchar un poco cómo sonaba. Camouflage, The Great Commandant. Claro, claro, esos eran los hits del colegio. Tú ponías esa música en los colegios. O sea, cuando salió Tecnotronic, era la tremenda. ¡Pum, put the gym! Claro, era eso. ¡Temone, temone! Pero igual ya esa época, lo que dice Andrés también, es la época del 12 Bulgas, ¿cachai? Que ya la música era extendida para mezclar. Claro. Pato, ¿qué opinas de tú? ¿Ya estabas ahí un poco interesado en esa época? Sí, era la música que escuchaba todo el día, al final. Ya estabas ahí. O sea, era la música entera la que yo consumía cuando tenía 10 años. O sea, a vos te hicieron la vida fácil, ¿no? Ah, de esta forma, sí. ¿No tuviste que buscar ni una weá? ¿Qué música? Ahí está la música. Ahí está la música, a lo mejor. ¿Qué es lo que suena? Ahí está la weá. Te voy a hacer toda la pega y... Tal cual, yo la aprovechaba. No se lo entretaba. Era buena herencia, buena herencia, hermano. Buena referencia, buena herencia. Oye, en las cosas más particulares, ¿cómo se llevaban ustedes así fuera de weá? Así como la típica, ¿discutían? ¿Vos querías hacer weá? Era mi pieza, baño, la pieza del pato. El baño. Exacto. Como la de Harry Potter. El límite. Como la de Harry Potter. Vos tenías la pieza de arriba y vos tenías debajo del clóset. No, ahí teníamos... No, pero siempre se han llegado muy bien y han podido trabajar juntos porque... Igual es... Tienen pegas juntos, ¿cuánto? No, pero se llega. El tema de la confianza entre familias es la que tenemos. Ah, qué bueno. Yo me voy y la confianza es fundamental. Oye, estamos entrevistando al Fato Salina y a Andrés Salina. Ellos son Wask y Camuflatch. Mira, ahí estamos viendo el disco. Bueno, los discos de... No, escuché. Mira. Que sonar. Entonces, esto, si tú lo escuchás, es full new wave electrónico. Súper new wave. Yo creo que Camuflatch es como el símil de Alemania de lo que era Depeche Mode. Claro. Exactamente. Perfecto. Y ahí, bueno, también se descuelga un poquito lo de Yasuo ahí también. Claro, claro. Que son estas cosas que hacían... Oh, no, tenés un programa. Lo mismo con... Lo mismo Depeche. El teclaísta hacía... Debeche Clark. Exacto. Debeche Clark. Que era el genio de la electrónica en ese minuto. Después Vince Clark se fue a Erasure, a Yasuo y Erasure. Exacto. Veo que le se quita toda su carretera. Es que yo soy fanático, mi ando prefería, imagínate. Y también Vince Clark es un genio en la música electrónica. Es verdad, hay que reconocer absolutamente. Oye, bueno, estamos entrevistando a esta pareja de amigos. Vamos a ahondar un poquito más en el desarrollo de toda esta idea. No solo de poner música, de producir después sus vínculos con las otras áreas o estilos musicales, sino que también, ¿por qué decían hacer una escuela que es muy interesante? ¿Después del corte? Exacto. No, después de una... Vamos a tener que ir a corte, parece. Es que estamos muy entretenidos. Pero vamos a indagar profundamente en esta pareja de hermanos. Si quiere hacer la pregunta casual, si quiere mandar alguna inquietud... Hay saludos en Lirianico. Redes sociales. Lale Hock nos manda un beso, que es amigo en común acá del grupo. También para Pastora, que nos está escuchando también desde Colombia. Nos manda un saludo. Buenísimo. ¿Viste? Van a empezar a seguir los repitos solos acá. Claro. Están diciendo... ¿Cuál te acuerdas ahí cuando...? ¡Oh! Eso y mucho más después de una pausa comercial y ya volvemos con Back to Back. Exacto. 929 FM y www.rayolaclave.cl como siempre. Calentando la noche. Eso mismo. Caliente. Ustedes mismos, díganos, ¿cómo se les ocurre esto de... Bueno, ya dijimos que les gustaba la música por familia, empiezan a probar hasta que, bueno, se meten ya en el circuito, como ya contaron, que tiene que ver con lo que pasaba en Chile en los 90 y todo, pero la escuela. ¿Qué minutos? Bueno, van a ganar una escuela y vamos a ser un millonario. No. No, la verdad que durmiendo. Soñando. ¿Por qué surgió la idea de eso, Andrés, de la escuela? ¿Fue a raíz del discam? ¿De todos esos episodios que surgen en esa... Claro, claro, claro. Yo me dedicaba desde el 94 a tocar en shows. Me contrataba a los clubes a hacer mis shows de DJs, donde estaban todos esos scratchings y todo lo que veíamos. Claro. ¿Qué ganaderito en esos shows, güey? Ahí vamos a subir unos videos. Ya lo encontré. ¡Ah, qué weird! ¿Este lo tenés acá? ¿Tragiste? No, no, no. Pero esperá, sigamos con eso que está súper interesante. ¿Cómo se surgió? Y como te decía, me tocaba tocar en muchos clubes y siempre que uno terminaba, siempre había alguien que te decía, quiero aprender, ¿cómo puedo aprender? Y ahí quedaba ese bicho dando vueltas. Después, en 95, 96, entré a trabajar en BMG y en Sony Music, lo que me permitía viajar por la música. Claro. O sea, yo era label manager de música electrónica y dance, pero viajaba a otros países y empecé a ver qué pasaba. En el 94 fui a un campeonato de DJs en Paraguay y me doy cuenta que hay una tendencia de que habían asociaciones de DJs, que habían sindicatos. ¿Y en Paraguay? Porque era el sudamericano en Paraguay, era gente de Brasil, de España, segundo del mundo. Ya está la Urban Group en Buenos Aires, todo pasando por allá en ese entonces. Sí, pero en este formato era más scratch. Ok. Entonces yo tenía la beta como que me gustaba la música electrónica porque ya en el 93, 92, 90, por ahí, en el 90 empiezan a retornar todos los amigos de la misma edad de uno, ¿cierto? Que te empiezan a mostrar toda la música electrónica. Pero tú todavía tocabas ahí algo más hip hopero o qué? No, yo partí casi de lo electrónico, me pasé un poco el hip hop y después me empezaron a pasar música que decían House, no, decían House Nation, pero era hardcore. Ah, ya, 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 ya. ¿Harko de ese? Así era. Y después te empezaba a culturizar más y empecé a ver y entonces un amigo mío que era Marcos Fernández de Alemania, él terminaba su temporada y me mandaba sus 100 discos a Chile. De vinilo, ¿no? De vinilo. Ok. Y no, todavía en Compax todavía no pasaba nada. Está el láser disc yo creo que en esa época. Sí, sí, pero no, no, no. ¿Qué? El láser. Entonces ahí empezaba a ver lo que estaba sonando afuera, después con lo del sello, me llegaba toda la música a nivel mundial al sello, empezamos a seleccionar y como te decía, con los shows hacíamos mezcla de música electrónica con efecto y shows, media hora, 40 minutos en muchos lados y la gente empezaba a pedirnos esto. Algunos viajes fui, vi cómo funcionaba en otras escuelas, que es que esto no puede ser una escuela de DJs. Entonces empecé como a buscar cómo hacer las clases. ¿Qué año fue eso más o menos? 97. 97 ya estáis metido en esa. ¿Y tú? ¿Y tú en qué estás metido? Yo en La Planet carreteando, pasando increíble y también. Y ahí le cambié la vida. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Pero para, para, tú ya estás ahí, gracias a El Andrés, tú ya estás ahí en mezclar. Entonces en esa época. En ese tiempo tenía mi primera approach a las mezclas, bien escondido, bien oculto. ¿Ya te gustaba la música y ya está el bicho? Música ochentera tocaba de vez en cuando, pero muy acotado. Lo hacía para mí. Perfecto. Pero ahí en el año entre el 95 y el 96, cuando estaba el tema de la música electrónica un poco más fuerte, La Planet y todo. Sí, por supuesto. Empecé a encontrar como diferentes variables que me hacían tener como una necesidad de poner la música que a mí me gustaba, pero de forma constante. O sea, ahí como el tiempo que me dio como, ya, esta es la música que me gusta. Claro. Y no tenía por la tecno. Exacto. Y el día que seguía ahí en esa época en Chile, ¿cuál es el que día y siempre volviera a escuchar La Planet? ¿Cuál es el que más te gustaba? La Planet, no, lo que escuchaba era Magic, Rigo, Sigarta, Cicuta, Adrián. Con ellos compartía también porque eran amigos de André y al final eran como la gente con la que me juntaba eran ellos. Perfecto. Y tú escuchaste, por supuesto, a tu hermano. Claro. También. ¿Y cómo le gustaba lo que te tocaba a tu hermano? Quieres otra faceta. Es que yo también tengo, tenemos la suerte acá nosotros de tener hermano DJ. Sí, claro. Porque yo también tengo hermano mayor DJ. Sí, exacto. En el caso mío es más chico, de hecho fue una cruzada muy divertida de nuestro mundo en la electrónica, pero él es el DJ y yo lo veo en su progresión y toda la weá y yo, puta, siempre feliz porque es mi hermano, aparte de eso, soy súper poco objetivo, ¿cachai? Y más allá que el weán sea el mejor. Ah. Pero yo en realidad tenía una admiración por lo que hacía, porque decía esta weá, yo decía esta weá, en esa época, ¿a dónde lo va a llevar esta weá? ¿A dónde lo va a llevar esta weá? Pero espérate, oye, ¿y ahí nos quedamos? Ya, 97. Claro. El bichito de la escuela. Claro. Entonces, como te decía, empieza el bicho de la escuela, como me toca, mi pega era, a ver, ¿cómo les explico? El label manager de un sello era escuchar música y contratar sellos para ser compilados. Hice los compilados que, Euphoria, hice millones de compilados acá en Chile. Y el Mixman, ¿te acuerdas del Mixman? De, del Mijael, que era alemán, sello por, firmo por sellos de él, hago los contratos y me tocaba ir a Argentina a buscar otros sellos nuevos, Brasil, entonces iba viendo a ver, ¿qué hay acá? Que hay alguna escuela, algo, me mostraban, fui a Brasil a otra, también no era tan como yo quería, como, también empezaba ya con un sistema de endorser. Tú ya tenías, lo tenías acá en el cerebro, esta weá es una necesidad. Claro. Acá hay una weá cultural, queremos erradicarlo. Siempre, siempre, la verdad que siempre, cuando, cuando volví del campeonato con esta asociación, dije, voy a poner una asociación que siempre quise ayudar a los DJs como partiendo. Más allá de que si la escuela, si me da plata o no me da plata, no me da lo mismo. A nadie le importa eso. A nadie le importa ganar plata. Al que le gusta, no creo, no sé. Y después, en el sello lo mismo, en el sello hice el primer club de DJs, tenía 800 DJs que le regalaba música a todos, tenía... ¿Por qué no estuvo en esa época? Pero no, pero todavía sigue regalando. Oye, Andresito, bueno, estamos aquí, acá venía a ver una amiguita, por si la ven ahí en las pantallas, Suchanti, con nosotros. Carmela, Carmela, hoy día... Parte de la familia Back to Back, Suchanti. Mira para allá, mira la caminita, ahí te veis en la garita, un besito para que la conozcan, que nos la conoce una amiga ya también de la casa. Oye, y de la familia, por supuesto. Por supuesto. Oye, Andres, estamos hablando un poquito de la escuela, que es lo importante de todo lo que ha pasado. Bien cerca de eso, y ponte lo diferente para que me escuchen bien, si querés. Cuéntanos un poquito más acerca de todo este proceso, lo importante de lo que ha pasado en todos estos años. ¿Esta se le fue a encoyer el micrófono? No, pero estamos escuchando porque vamos a escuchar algo de la escuela muy importante, como dijo el amigo. Ahí sí, ahí sí. Como te contaba, entonces, en el caso, como estaba tocando, después tocaba en el Amsterdam. Ya. Ahí mando... En la calle Suecia, ya. Claro. Sí. Con los alemanes ahí, con mi hija, y mando un saludo a... Kevin, quien paz descanse, compadre, ¿eh? Sí, sí, pues Kevin está ahí. Y conocí a mucha gente, y ya estaba en el sello, y como te decía, mucha gente quería aprender. Ya. Uno de estos viajes, conozco una escuela, vuelvo a Chile, y la verdad que, como te decía, yo empecé a cranear qué cantidad de clases podíamos hacer, desarrollar un curso, qué cantidad de clases podíamos hacer para que una persona que no entienda nada pueda tener este proceso de ser profesional. Perfecto. Ok, me imagino que... Y tener todos los ítems que un DJ profesional, como yo vivía eso, la verdad que me dedicaba a eso todos los fines de semana. Claro, pero un poco autodidacta también, ¿no? Autodidacta, exacto. Totalmente, yo pasé dos años o un año... ¿Cómo armas el método? Lo empezaste a indagar. En el mundo dijiste, mira, aquí esta escuela las hacía esa, o de algún minuto empezaste a definirlo por tu propio juicio. Empecé, conocí métodos de otras escuelas, las que no me gustó mucho el método, quizá. Empecé a ver lo que yo había aprendido, cómo lo habíamos aprendido y de esa forma empezamos a generar este método. Me encuentro también con algo que lo estaba haciendo solo, pero no lo podía hacer solo. Necesito tener el partner, que era mi hermano, y ahí lo metí en la escuela y lo dejé ahí. Oye, ¿y siempre el pato estuvo desde el año 99 metido en la escuela? ¿Y en la escuela surgió algunas mutaciones? ¿Partió en qué locación en Santiago? Partimos en la fábrica, en la ex fábrica. En la ex fábrica. Como yo, mira, bueno, mi carrera como DJ siempre se iba a arrendar equipo y todo, por eso he pasado por muchas cosas. Y yo le arrendaba todo el equipo a la fábrica. Bueno, ahí yo conocí el pato. Claro, entonces dentro de eso le digo al dueño de la fábrica, a Fernando, le digo, Fernando, ¿por qué no bajemos el canon de arriendo y pásame el espacio para yo poder hacer todos los sábados mi... Perfecto. En una de las salas, que es la sala como la del fondo. ¿Qué buen lugar la fábrica, ah? Yo creo que uno de los mejores lugares que hay como locación en Santiago, creo. Sí, que era grande. Es muy encerrado, nomás, que tiene la cosa como galpón, pero... No, pero tiene eso todavía industrial. Súper, sumamente industrial. De hecho, antes era mucho más grande, pero ahora se ha ido como adecuando a las cosas. De hecho, parecía una fábrica. Llegaron los coreanos afuera, bueno, en el día para la gente que nos escucha de otros países, es un barrio súper textil, que es como el barrio del once, en Buenos Aires. Para los que nos escuchan, en Zimbabue. Claro, bueno. ¡Ay, tú! ¿Cómo se escucha? Dilo en otro idioma. Oye, bueno. Y de ahí, estuve en la fábrica dos años, empezó a crecer esto. Yo era endorser de acá y de Gemini, y eso lo veía a Audio Música. Audio Música me invita... Yo le digo, ¿por qué no lo hacemos acá en Audio Música? Estuve dos años en Audio Música. Después, pero teníamos conflicto de intereses, porque nosotros queríamos ser mucho más abiertos y había marcas que no nos permitían hacer cosas. Perfecto. De ahí me hago socio con la gente de Noob Records, vamos a Noob Records, y de ahí, con el pato, ya tenemos que poner una casa solo donde... Tenemos que lanzar. Y llegaron a Baskonia. Tenemos que dejar de ser parásitos y tenemos que hacer el... Para la propia. Y cuando están con Noob, ¿en qué parte estaban en Vitagura? En Vitagura. En Vitagura, teníamos la parte de abajo. Perfecto. Sí, sí, claro. Éramos socios completos de todo eso. Bueno, fue una disquería bastante agradable. Era muy avanzada, quizás yo les cuento ese concepto que teníamos ahora. Ahora quizás podría funcionar. Exacto. Pero en ese año estábamos recién en la crisis de los discos de vinilo. Sí, por supuesto. Entrando a toda esta crisis. 16 años ya llevan. 16 años. 16 años, compadre. Más que... Casi una dictadura. Claro, casi, casi, casi. Casi una dictadura. Oye, bueno, me imagino que ha costado. Sí, sí. Más que la agresta. Pero a ver, mira, ponte en el caso que nosotros terminamos de tocar y todos los sábados teníamos que a las 10 de la mañana ya levantarnos con todo el equipo y ya a una de las locaciones. Los veo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, muévete para allá, para acá, con la web. Pero con mucho éxito también. Claro, ahora si bien estamos en un lugar, pero igual tiene una administración que... Oye, Andrés, yo te quiero preguntar otra cosa de la cual fuimos partícipes en Rañaca, de este nuevo sistema de sonido que tú trajiste a Chile. Cuéntanos un poco para la gente que nos está escuchando, ¿qué significa VOID en Chile? VOID fue el primer sistema que se instalaba en Sudamérica, lo hicimos ahí en Rañaca. ¿En qué club del mundo está presente este sistema de sonido? Está en Sanky de Inglaterra, en DC10, las cornetas rojas de DC10. Qué perfecto. De ahí, yo me topé con un tipo en DC10 un año, no sé, Allende creo que se llamaba. Ah, pero, ahora, es que depende. Coincidimos, coincidimos. ¿Ah, sí? Coincidimos, sí. Casualmente. Y lo que pasa es que uno empieza a ver clubes que tienen este sistema y te gusta como suena y empecé a ver que era súper exclusivo, la verdad que es un sistema muy exclusivo, más exclusivo que otras marcas y lo pudimos negociar un par de años y lo pudimos traer este año. Hoy en día en Chile, ¿qué clubes cuentan con este sistema de sonido? Solo el Beach Club. Solo el Beach Club. Y ahora el lunes llega otro sistema para demos y para... Para demos, o sea, también pueden hablar para que la gente sepa, para que tú, de tus datos, para que si quieren tener este sistema de sonido, está barriendo. Claro, claro. Muy importante. Creo que en los días nada más está instalado. ¡Eh! Poniendo la vacuna inmediatamente, ¿eh? Oye, bueno, estamos entrevistando acá a nuestro gran amigo Andrés, que le pegó un combo a Pato, por decir tonteras. No le gustó un comentario. Coscorrón. Coscorrón. Un coscorrón. Entonces Pato se fue llorando al baño y... No. Patito está aquí bien enseguida para que sigamos conversando un poquito más con ellos. Oye, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con más Factual, que está muy entretenido, por supuesto, con toda la historia de la música aquí presente en la 92.9 FM. Yes.